Mi padre era un artesano que fabricaba guantes finos para caballeros, para damas de cuero y con Amadeo Carrizo crearon un guante para poder atajar. Económicamente siempre estuvimos al lado del empleado. Sé también de llegar a cero, de no tener ningún tipo de capacidad, de crediticia y salir adelante gracias a la familia y a los proveedores. La mejor siembra es la honestidad. El programa de asistencia al trabajo y la producción seguirá acompañando a empresas y trabajadores en todo el país. Conocé los beneficios a los que podés acceder ingresando en www.afip.gov.ar Argentina Unida. Argentina Presidencia.